Al conmemorar el 112 aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, se recordó su asesinato el 22 de febrero de 1913. No pudo frenar el avance que México necesitaba en esa época. El orador oficial señaló que el sacrificio de Madero y Pino Suárez apenas se cosecha en la construcción de las libertades y la justicia social del pueblo mexicano. La elección histórica de los martes de la escena trágica fue la de ubicarnos en el camino de la justicia y de la democracia, que nos lleven a un mejor entendimiento de la sociedad, a afianzar nuestro destino, nuestro propio desarrollo. El secretario de Educación y el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor frente a los monumentos que en memoria de Madero y Pino Suárez se encuentran en la escuela. Con información de Eliseo Caballero, Informa Cuasar TV.